No les creo, ahora me acaban de sancionar los del INE, que ojalá se ventile, lo voy a ventilar aquí. Vamos a cumplir, me están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya de Juárez hace como una semana, porque hablé de que había que votar no sólo por el candidato a la presidencia o candidata a la presidencia, sino también por los legisladores, porque era muy importante tener mayoría en el Congreso, que si el presidente llegaba sin mayoría en el Congreso y si no se tenía mayoría calificada en el Congreso, no se podía llevar a cabo ninguna reforma constitucional y que eran importantes las reformas constitucionales. ¿Se van a conformar con lo decidido por el INE? Bueno, dije eso y ya me sancionaron que por qué, dice la resolución, llamé a votar por гол a Gratме, lo digo, morrena. Sí. Gracias.